Bueno, agradecerles por la invitación y criticarlos, porque me preparé toda la vida para resumir en 15 minutos algunos conceptos. Estoy casi en un todo de acuerdo con lo que se dijo hasta ahora, pero me gustaría profundizar más cada uno de los conceptos, tanto el impacto económico territorial positivo, tanto el que es donde venimos y hacia donde vamos, tanto el dilema de liberalizar la actualización normativa como la actualidad. Habiendo dicho esto, y que ya me comí casi un minuto de los 15 que tengo, me gusta predecir el futuro, y para predecir el futuro no hay otra cosa mejor que analizar la historia. No podemos partir de la premisa equivocada cuando aplicamos la lógica en búsqueda de soluciones porque necesariamente la conclusión va a ser equivocada. Entonces, antes de debatir qué es la teoría argentina, qué herramienta y para qué la queremos, tenemos que saber de dónde sale. Un poquito yendo más a la historia, vemos que los que dominaron el planeta, terminaron dominando el planeta, en la década del 30 generaron una profunda crisis artificial, la gran depresión, una crisis bursátil que trajo pobreza, índices elevadísimos, insoportables para cualquier nación, el 25% de pobreza tenían, generaron una inflación muy alta y generó digamos una crisis de empleo de la industria en los Estados Unidos muy muy fuerte. En ese contexto aparece un tal Roosevelt que se manda unos planes quinquenales que llaman New Deal, el 1 y el 2, y los tipos habían tenido el debate en el siglo XIX de que el ferrocarril era integrador y que no había ninguna nación que pudiera aspirar a ser viable si no podía comercializar y llevar su mercancía. Roosevelt toma la aviación haciendo el paralelismo con los ferrocarriles y dice que es estratégico para el desarrollo económico, el impacto económico de la aviación va a ser necesario y mandatorio para cualquier nación. Y crea lo que en ese momento se llamó, en el año 38, Acta de Aviación Civil, Civil Acta, Civil Aviación. Y crea un par de organismos, la CAA que era la Autoridad de Aviación Civil y una entidad, una entidad, un ente que se llamaba CAP, que era Civil Aviación Board, una junta de aviación civil, que entre otras cosas regulaba el mercado. Ellos decían, como es un patrimonio propio, que están haciendo daño y estamos en crisis, vamos a garantizar la rentabilidad, a generarle la función a... Bueno, llevan una serie de denunciados en el 38, que genera la sustentabilidad del sistema. Es así que le garantizan un 12% de rentabilidad a aquellas compañías aéreas, estoy hablando de los reyes del libre mercado, ¿no? El 12% de rentabilidad a las compañías aéreas que tuvieran más de un 55% de ocupación. Con lo cual, se conectan para adentro con las capitales nacionales. Así generan el desarrollo y así empieza a pegar un salto de calidad. Y se hace masivo y popular. ¿Qué pasa? Después hay un contexto en que la aviación se desarrolla a velocidades, con la velocidad de la tecnología, y llega una administración que es la de Nixon, que tuvo un problemita, se llamó Watergate, que impactó muy negativamente la opinión pública, parece que tenían algunos espías que operaban contra los opositores políticos con el fin de desacreditarlos. Los opositores usaban también a lo que sería nuestra AFI, nuestra AFI, la CIA. Hubo cerca de 43 condenados de 70 imputados. Nixon tuvo que renunciar con este Watergate. Y también estaba la guerra de Vietnam, que generó un sentimiento antigobierno. Pónganse en el contexto histórico porque es muy importante, uno define con la palabra, sea que lo lea en el Nuevo Testamento, en el Timeo leyendo Platón, o agarre al inglés Berman con el espejero lingüístico. La verdad que los contextos históricos y los planteos filosóficos hay que hacerlo en el contexto que está. Entonces, cuando hay un sentimiento antigobierno, las corporaciones, que son las que regulan los mercados. Cuando viene Adam Smith o David Ricardo, el sucesor, mejor alumno, y dice que los mercados, uno los deja y la libre mercado se va a autorregular, es una mentira, es una falacia. Partimos de una premisa equivocada, vamos a llegar a la conclusión equivocada. Lo que no regula el Estado, lo regulan las corporaciones. Es así que las corporaciones empiezan a hacer un lobby muy potente y agarran a Ted Kennedy, que manejaba el Congreso, a un senador de Nebraska que quería turismo muy, muy barato para llevar a que gasten en los casinos de Nebraska, y empiezan a hacer lobby sobre la desregulación del mercado de la comerciación. Y prometen, agarra la administración nacional que lleva adelante Jimmy Carter, agarra a Alfred Kahn, un tipo que era profesor en Colombia, y el tipo lo que hace es sostener premisas que son el fundamento de la regulación en la aviación actual. Y qué dicen, si dejamos la libre competencia va a haber más conectividad, va a generar salud en las compañías, salud financiera en las compañías, va a abaratarse el precio de los pasajes, va a haber más desarrollo, más diversificación, más oferta, usuarios, mejores remunerados, generación de empleo. Pasaron unos años, desde el 77 hasta ahora, o sea, del acta de regulación, de Regulation Act de Jimmy Carter, que ahora tenemos experiencia espírita. Así que ahora no hay guitarra, ahora lo podemos ver. Y efectivamente se dio todo lo contrario, todo lo contrario. Se tendió a concentrar primero las industrias, se juntaron las compañías que alquilaban autos con las hoteleras, después los sistemas de despacho remoto, después se fueron concentrando, después terminaron con las megas transportadoras, esta One World. Si uno mira el mercado americano hoy, va a ver que hay solamente 4 transportadoras grandes. La número 1 es Delta, la número 2 es United, la número 3 es American, y el disruptivo que juega, que es un low cost, se llama Southwest, que es mentira, donde es monopólico, te machaca la cabeza. El 80% de los pasajeros americanos viajan en esas compañías. De los 100 aeropuertos principales, los 93 aeropuertos, de los 100 elegidos, de los más importantes, tienen uno o dos operadores, con lo cual se dio lugar a un oligopolio manejado por una plutocracia. Esta gente que impulsa la desregulación empieza a operar dentro de las relaciones de cada país. Es así que hace unos años encontramos al embajador argentino de Chile haciendo lobby para la Chile en la Argentina, y al chileno haciendo lobby para la Chile en la Argentina. Es muy difícil cuando todo está en contra y cuando se sostienen premisas equivocadas. ¿Qué pasó? Se carterizaron. Y ahora no hay competencia. ¿Y por qué quedaron desconectadas? Porque hay, inclusive hasta se tercerizó, ¿qué pasa? Esta Civil Aviation Board desapareció cuando viene el acta de regulación, la de Roosevelt desapareció en la década del 80 cuando pierde sentido. Lo que habían creado como instrumento para dominar el mundo, la OASI, la IATA, pierde sentido porque la IATA ponía un precio de referencia para que las compañías no quiebren. Entonces, es muy importante ver el contexto. En el 44 que hablaban, ya había cambiado la recesión, había terminado, ya Estados Unidos había enfrentado dos frentes y era la potencia industrial más grande del mundo, tenía 10.000 aviones, 10.000 pilotos. Entonces dijeron, vamos por los cielos abiertos. Y los europeos que estaban devastados, liderados por los ingleses, dijeron, no, acuerdos bilaterales. Y nosotros seguimos con esa continela hasta hoy. Fíjense que todavía no hablé una palabra de Aerolíneas Argentinas. Porque es muy importante saber dónde venimos para saber a dónde vamos. Aerolíneas Argentinas fue atacada por la revolución fusiladora en el 55 que vino a destruir nuestra potencialidad de ser una nación viable. Fíjense que hablaba que en el siglo XIX discutían de los ferrocarres y nosotros no tenemos una ley federal de transporte y no tenemos ferrocarria. Los invito a que se vayan de vacaciones a Brasil y que manden el auto. No hay una vía de casualidad a Mar del Plata. Con alguna dificultad puede ser accesible el ferrocarril. Así que el nivel de debate de acá, como nación, como nación, a priori resulta vergonzante. ¿Por qué? Porque en el 55 fue atacada, la dictadura lo usó como una herramienta de propaganda, metieron una inversión en flota, una flota, como decía Luis, ineficiente, poco homogénea. No pusieron... Los aviones no son buenos ni malos. Son herramientas para volar las rutas correctas. El 727 no era un avión malo. Es un avión que tiene un rinde cuando uno pone una ruta de 4 o 5 mil kilómetros. Cuando uno pone Mar del Plata, como hacía Aerolíneas Argentina con el 727, era para suavizar la imagen de la dictadura. Cuando Cavallo le perdona la deuda a todos los privados, Aerolíneas la deja con la deuda, la que mencionaba Luis, mil millones de dólares. De los que los privatizadores, liberalizadores y los defensores del libre mercado no mencionan, adrede. Con lo cual es inviable, porque la deuda financiera, Luis lo explicó muy bien, con los intereses que pagaba, le quita capacidad. También Gustavo explicó muy bien que el impacto económico en base al PBI, lo hizo la IATA, lo hace como data para los privados. La IATA es un operador de privados y de transnacionales, pero en el afán de fomentar estos libre mercados, te dicen, che, mirá que si vos me dejás invadirte el mercado aéreo, el impacto sobre el PBI va a ser ese. La diferencia es que con una línea aérea de bandera, uno dirige ese mercado, dirige el posicionamiento demográfico, dirige cómo hace florecer las economías regionales, ejerce su soberanía. Convoca en caso de emergencias naturales, en caso de la erupción del volcán que desconectó nuestra Patagonia. Convoca y toma el control de las aeronaves para Malvinas, por ejemplo, fuimos a llevar a nuestros muchachos, lo más importante, lo fuimos a buscar. Comentaban que soy tercera generación, mi padre era comandante de líneas, y fue a hacer un vuelo especial donde cada finos proveía de tanques suplementarios para los Mirage 5 y de munición de cañones de 30 milímetros para los Mirage 3. Eso se hizo con aviones de nuestra línea aérea de bandera. Ahora, permanentemente está bajo ataque. ¿Por qué? Porque no nos definimos qué queremos como país. Luis dijo, cambiaron en tres años tres gerentes. ¿Cómo vamos a hacer para que sea eficiente una compañía? Si tenemos un Estado que está operando como suelen este tipo de gobiernos, aprovechándose del Estado. ¿Qué está haciendo en la actualidad de aerolíneas? Las primeras líneas están siendo reemplazadas, pero la segunda línea, las de gestión, las de diseño de redes, comercialización, la parte operativa, están en manos del ANT. ¿Quién es el verdadero autor intelectual de la política aerocomercial actual? Se llama Gustavo Lopetegui, ex EOSLAN. Y, como bien describió Gustavo, ahora el mercado internacional la manejan las transnacionales. Aerolíneas del 2016 saca menos pasajeros internacionales que el holding land. ¿Por qué? Porque como idiotas útiles nosotros volamos a Córdoba, le hacemos puente aéreo y no nos conectamos con nadie. Le dijeron a los cordobeses, vas a volar al mundo, y vuelan. Vía Santiago de Chile, con la en Chile, vía LAMPERÚ, vía Lima, mediante LAMPERÚ, vía Copa con Panamá, vía Latam Brasil con San Pablo. Esto es sólo un ejemplo de lo que están haciendo. Los ingleses soñaron con penetrar nuestro cabotaje por un tema estratégico de soberanía, hasta de espionaje. Cuando uno opera en el aeropuerto de Río Gallegos, en el de Palomar o el de Seiza, está operando en aeropuertos militares. Son centros neurálgicos. Cuando el gobierno firma el acuerdo bilateral, el acta de entendimiento con el Reino Unido, ellos designan a British y a Norwegian como operadores y el Estado argentino a nadie. ¿Por qué? Porque esperaba cambiar algo de lo que mencionaba nuestro Código Aeronáutico Luis. Nosotros tenemos licencias propias, licencias de pilotos propias, nativos, no tenemos permitidos pilotos ni técnicos extranjeros. Tenemos la matrícula argentina, tenemos el patentamiento. La patente argentina hace que sea un avión soberano, es un pedazo de territorio, un nacimiento, un fallecimiento. En un avión Lima Víctor, en cualquier lugar del mundo, es un nacimiento, un fallecimiento. Pero también tenemos la propiedad sustancial y el control efectivo. ¿Qué pasa? Cuando hicieron la desregulación, cambió de modelo punto a punto al modelo de nodos con estos hubs de desarrollo. Esos hubs de conexión son un engaño al usuario. Es solo para abaratar costos. Y muchos hablan de que efectivamente la desregulación bajó el precio del pasaje. Es una mentira. El precio del pasaje había bajado en los 10 años previos o sea, la desregulación 2.6%. Y en los 10 años posteriores al acta de regulación de Jimmy Carter bajó, se desaceleró, bajó un 2%. Eso sin tener en cuenta que los gringos generaron una reducción del precio del petróleo de 37 dólares es el barril a 14. Con lo cual, cuando uno mide ese momento histórico, por eso hablaba de contextualizar las cosas. Durante un par de años, efectivamente, hubo una baja del pasaje, pero después entró esta modalidad que ahora se llama low cost, que es publicidad engañosa, donde las compañías ofrecen menos por el mismo precio. Empieza a apretar la fila de asiento, porque por cada pulgada que apretamos la fila de asiento, aparecen 6 pasajeros al final del avión. Empieza a cobrar por lo que no cobraba, por la valija. Empieza a cobrar por llevar el carrión a bordo. Entonces, vende el embarque preferencial. Uno viaja con un grupo familiar... ¿Cuánto me excedí? Uno viaja con un grupo familiar y le dicen, ah, vos querés viajar con tus chicos o menos de edad, tiene un sobreprecio. Esta comercialización engañosa tiene como que esto bajar el pasaje base y mostrarle a la sociedad que se vuelva más barato. Efectivamente, el servicio se ha precarizado. La legislación laboral no ha acompañado a los trabajadores aeronáuticos en el mundo, buscan otros trabajos o, mediante productividad, pasan los límites deseables de productividad por cuestiones de subsistencia. Para que se den una idea, un piloto en una commuter en Estados Unidos hoy gana unos 20.000 dólares al año, con eso en Estados Unidos no se vive. Con lo cual, han bajado permanentemente y tratan de estigmatizar. Con lo cual, el debate de qué hacer con Aerolíneas, de cara al futuro, les dije que me preparé toda la vida. Esto que tengo acá es un plan quinquenal que preparamos desde el sindicato y que le ofrecimos a todos los candidatos, a todos los candidatos, a Mauricio Macri, que no nos recibió, se lo ofrecimos a Massa, que nos dejó en la puerta de Tigre, se lo ofrecimos a Daniel Scioli, que me dedicó 4 horas y me dijo, explícame, le dije, Aerolíneas es una empresa básicamente que factura unos 2.500 dólares y requiere unos 3.000, tiene un déficit de 500 millones de dólares, estructural por falta de política pública y además porque no le sacan la duda financiera. Si alguien emite un bono y le saca la duda financiera, es perfectamente viable. Él me dijo, yo vengo del turismo, vos sabés que 500 millones de dólares al año no representa nada, le mostré los informes de Oxford Economics, los informes de IATA, donde de acuerdo al más pesimista, que es el de Oxford, tiene un impacto del 0,85% en el 2014 del PBI, IATA es un poco más grotesca, hay muchos detractores, hay mucha bibliografía, les recomiendo que lean a Dempsey, hay un montón que defienden esta visión y que lamentablemente chocan contra el lobby, hay un lobby de comunicaciones tremendo, si uno busca ahora los desafíos, que busquen cuánto valían los pasajes antes de la década del 80, antes que se reúnen no van a encontrar nada, parece que la aviación empezó en la década del 80. Entonces, por eso, cuando uno quiere tener un pensamiento lógico de cara al futuro y hablar de la viabilidad como nación, tiene que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Hoy estamos en un escenario que los cielos argentinos están bajo ataque, la situación de regulación del mercado de Roosevelt en el 38 se está replicando, la de la creación de aeronías argentinas en el 50, esto tiene un montón de líneas argumentales, en el 38 fue Roosevelt allá, y en el 40 fue Ferreira, el que puso la doctrina Ferreira, que habló de esto que vos bien contabas, que el mercado es propio. Vive bajo ataque, este es un proceso más, que tenemos que resistir los argentinos y tratar con aerolíneas, hago un análisis profundo, pero se podría replicar en muchas otras actividades de transporte. Cuando no hay planificación estratégica, no puede haber resultados positivos. Entonces, cuando me hablan de la gestión, de que los resultados se traen con algún gestor, no, los resultados positivos vienen de políticas públicas sostenidas en el tiempo para viabilizar ya no una compañía aérea, no una línea de bandera, no la defensa de la argentinidad, sino nuestro proyecto de humanización. Muchas gracias, Pablo. Rescato algo de lo que dijiste que me parece muy importante, que es la necesidad de profundizar, entender, mirar contextos, estudiar historia, porque si no, para el ciudadano desprevenido, realmente da la impresión que la revolución de los aviones es fantástica. Todo el tiempo las noticias hablan de récords, de mayor conectividad y demás. Entonces, esa es la impresión que queda. Incluso que esto se va a poder tender como un logro de gestión en este año de campaña. Así que me parece súper importante profundizar y a eso también apunta este taller. Al final cambiamos la modalidad de las preguntas. Ah, bueno. Hay una pregunta que tengo acá. Tendremos tiempo para una más. Después vamos a ir al café y después sí, tenemos tiempo de profundizar más en el taller. Me dicen acá si se puede hablar sobre carga aérea y la extranjerización del mercado. No dirige a quién, no sé quién la quiere tomar. Yo voy a tratar de ser breve, pero es un tema muy complejo. La carga aérea es muy específica. Es una carga muy, muy cara. Tiene un altísimo valor agregado y está supeditada, para que sea carga aérea, a estar posicionada en mercados producto de su carácter precedente. Los casos más impactantes o que podemos tocar en la realidad son arándanos, salmón del Pacífico, superfriado. Cuando hablo de carga aérea, no es pescado congelado, es frío para ponerlo en menos de 24 horas en el mercado que lo consume. Con lo cual, el desarrollo de la carga aérea es directamente vinculado a la política del Estado. Si uno dice, voy a potenciar el aeropuerto de Tucumán, por ejemplo, porque salen nuestros arándanos y nuestros limones. Es una muy buena noticia que potencie el aeropuerto de Tucumán. Sobre todo porque el AN es el primer explotador del mercado. Y cuando uno mira al gobernador Mansur, que es el tucumano, que le dice, vamos, ve que tiene intereses muy cercanos a los limones y a los arándanos. Y a la obra pública que hizo el aeropuerto de Tucumán también. Con lo cual, parte de la revolución de los aviones dirige ampliar la plataforma de carga, no la parte de ILS, aproximación de equipamiento técnico, no al pasajero, sino a potenciar el negocio de unos pocos. Cuando uno mira al presidente de la Nación, tiene una, digamos, una voluntad muy motivadora respecto de los limones y la exportación de limones. Con estas ironías, lo que quiero graficar es que si en lugar de perseguir intereses mezquinos, la carga aérea persigue el bienestar general, el desarrollo como Nación, es perfectamente viable. Tiene un solo impedimento la carga aérea, que es el camino de regreso. Uno tiene casillas para exportar y tiene que tener la flexibilidad para posicionar esa bodega vacía y traerla. Traer cosas tan ridículas como papel higiénico en un avión puede resultar inviable. Lo digo como una ironía, pero la anécdota vale. Con Marsán traíamos papel higiénico, de contrabando además. Traíamos los uniformes que producía la esposa de uno de los directores operativos de los españoles. Con lo cual, esto me da lugar a hablar otro tema, que es las unidades de negocio satélites de la aviación, que son donde está la mayor rentabilidad. Pero bueno, esa es otra historia, es un disparador para el debate después del café. En el tema cargas, uno se encuentra que hay un principal operador que es LAN, que domina el mercado, nació, vio la luz como una carguera, que el espacio que le quedaba salió a vender pasajes y que tiene un lobby muy potente. De manera tal que en la Unión Argentina, quien quiere impulsar el negocio de cargas, se encuentra con actores intermedios que manejan kiosquitos, que levantan el teléfono y dicen, Che, LAN, ¿qué tarifa tenés? Un dólar con 20 kilogramos para esta fecha. Entonces le dice, no, mirá, no tenemos disponibilidad de bodega, la verdad es... Y el modelo de negocios al cual está yendo la industria es comercializar la bodega propia y no tener aviones cargueros, lo cual es un error estratégico para cualquier línea aérea y sobre todo para cualquier proyecto de nación. Ahora bien, esto que hablaba, que lo manejan las corporaciones, uno se encuentra con que cuando la línea aérea está manejada para no dar resultados, la carga es boicoteada, como está siendo boicoteada en esta gestión, aparece la clase ejecutiva, la clase ejecutiva que es un nicho por lo cual las compañías aéreas se pelean, Aerolíneas Argentinas tiene un servicio de business de primera, bueno, lo poco que hacen estas gestiones es lastimarlas, es vender, ¿por qué? Porque su principal competidor, el holding Latam, no tiene y además, donde sí tiene, en sus filiales de holding que sí tiene, quiere captar el pasajero corporativo. Con lo cual, una vez más, me falta tiempo, la carga es muy específica, es muy necesaria para el desarrollo de las economías regionales, pero hace falta una flota carguera específica y una unidad de negocios independiente. En el marco normativo, Luis está siempre atento, nosotros nos manejamos con tiempos máximos de servicio mínimo de descanso de pasajeros. La carga necesitaría una modificación de la norma con mayor flexibilidad, ahí habría que meter mucho más tripulantes con capacidad, porque cuando a uno le queda un avión carguero, en Nueva York, lo llaman de Berlín, tiene que agarrar la tripulación y salir volando, rajando a buscar ese mercado. Los aviones, cuando uno no los tiene como mercancía propia, los tiene en leasing, cuando están en tierra, producen un costo muy oneroso. Entonces, la unidad de negocios depende si se hace con aviones propios y si son con leasing. Hablaban de los cambios de flota. Cuando uno va a buscar el curro en una línea aérea, el curro, lo digo en el peor sentido de la palabra, tiene que ir a buscar los contratos de leasing y las contrataciones de seguros. Después la carga es una unidad de negocios posterior que da lugar, como en Southern Wings, o ahora hay sospechas en una de las low cost también, para carga no controlada, digamos, non-santa. Así que da para una materia semestral de alguna carrera, que no existe, hechosé de paso, como desafío a las autoridades, tengo que decir que tripulantes no tenemos estudios terciarios, conocimiento que tenemos es empírico, tenemos miles de horas cátedra, pero la carga da para ser objeto de estudio y generar un plan estratégico de carga con cambios normativos de flotas incluidos. Me dijiste carga y otro tema más. ¿La extranjerización? Bueno, la extranjerización un poco lo me referí antes, solo a título de ejemplo, les voy a enumerar algunos de los permisos que el gobierno dio, algunos dio lugar a irregularidades que están denunciadas penalmente. Aerolíneas Argentinas servía la ruta a Barcelona. El costo, esto que hablábamos de la regulación y la desregulación, la desregulación lo que hizo fue licuar el costo de implantación. Uno cuando empieza a explotar una ruta, lo hace a título de fomento. En el país dio origen a líneas aéreas del Estado, una línea de fomento que hacía lo que nosotros en la jerga llamábamos el lechero, vos decías los saltos de golf, llamábamos el lechero, yo tuve oportunidad de volar como comandante del ADE y volábamos conectando todo el litoral. Claro Líneas en su momento lo hacía, su precursora ALA también, de hacer un aeroparque Bahía, Trelew Comodoro y después hacer San Julián Santa Cruz. Le pasas a rutas al ADE en el 66 con los aviones. Tal cual, tal cual. Bueno, ese costo de implantación de una ruta aérea es muy caro. Entonces, la extranjerización que hace, vienen a ganar los mercados. A la línea se hizo un costo tremendo en hacer puente aéreo con Barcelona, con una ruta que no estaba siendo plantada y cuando finalmente tiene un grado de eficiencia, dicen, no, a nosotros no nos da resultado. Este del ACO a disco no es rentable. Y apareció LEVEL. LEVEL es una subsidiaria de Iberia, del grupo AIG. Para graficar, Iberia es una que tiene, igual que British, la corona en la cola. Y puso nueve frecuencias semanales. Nueve. Lo que para Aerolíneas no era rentable para una frecuencia, a LEVEL, a low cost muy berreta, le sirvió para apropiarse de ese mercado. Con lo cual, empieza el dilema de qué hacer con la red, hablando de redes, qué hacer con la red internacional, la red de cabotaje. Cuando uno tiene que permitir la extranjerización, tiene que romper la línea de bandera, porque el estándar, ¿para qué sirve una línea de bandera? Para elevar el estándar. Poner un estándar elevado en la industria. Como nación, decir qué servicio quiere. El servicio de excelencia que es reconocido en las líneas argentinas en todo el mundo, es producto de una inversión que, bueno, la redituaba al país un montón. Cuando nos quieren convencer de que la aviación regulada no permite el crecimiento, les tengo que mencionar... ¿Sí? ¿Me voy cortando? Bueno, es muy largo, pero a los detractores de la regulación, les digo que dentro del mercado americano, hasta el 62 volaba el 18% de la población. En el 77, cuando todavía estaba regulado, el 63% de Estados Unidos volaba en avión. Se hizo, gracias a la regulación, se hizo muy popular y masivo el transporte aéreo y accesible y dio conectividad. O sea, el sistema de regulación estatal da lugar a abusos, da lugar a abusos, aunque imperfectos, aunque imperfectos, es lo que garantiza, en mi humilde opinión, la viabilidad como nación. Entonces, la extranjerización está dando lugar, no tengo tiempo, pero solo a título de ejemplo les digo, que el gobierno le dio Buenos Aires-Barcelona a la compañía Level, Buenos Aires-Londres a Norwegian, Buenos Aires-Urish a Edelweiss, a Copa le dio Córdoba-Panamá, Mendoza-Panamá, Rosario-Panamá. Y hablando de reciprocidad, ninguna compañía aérea, ninguna, ni Aerolíneas Neutral, ni LANA-Argentina, la filial argentina del Holding, ni Andes, ninguna, tiene ninguna frecuencia, ni de Córdoba, ni de Mendoza, ni de Rosario, con lo cual en la balanza comercial que hablaba Gustavo, el positivo y el negativo, es todo negativo, porque esos dólares que se van son como una importación, son dólares que se fueron, no hay impacto económico territorial positivo posible, es bien negativo. Además que violenta la 19.030 y los acuerdos que deberían ser de equidad y reciprocidad. A Gol le dio Buenos Aires-Macelló, Buenos Aires-Manaos, Buenos Aires-Recife, Córdoba-Rio de Janeiro, Mendoza-San Pablo, Rosario-Rio de Janeiro. A Gol le dio Córdoba-Porto Alegre, Rosario-Porto Alegre, Alatán-Perú, Córdoba-Lima, Nauquén-Lima, Salta-Lima, Tucumán-Lima, como explicaba, de los Javos de distribución. Alatán-Brasil le dio Bariloche-San Pablo, Córdoba-San Pablo, Mendoza-San Pablo, Rosario-San Pablo, Buenos Aires-Bogotá, Alatán-Arlines, Chile, la fila central, Córdoba-Santiago-Chile, Rosario-Santiago-Chile, Mendoza-Santiago-Chile, San Juan-Santiago-Chile, Amazonas-Paraguay, Córdoba-Sunción, Corrientes-Sunción, Salta-Sunción, Tucumán-Sunción, Amazonas-Bolivia, Córdoba-Santa Cruz de la Tierra, Amazonas-Uruguay, Córdoba-Montevide, Rosario-Montevide, Al tiempo que a Flybondi le autorizaron las rutas a Punta del Este, pero no podía operar, porque Palomar no era internacional, así que 48 horas después le autorizaron internacional, y cuando Aerolíneas había vendido todos los pasajes, cerró, el gobierno cerró y despidió la oficina de ventas en Punta del Este de Aerolíneas Argentinas. Esto, que hablo de hub de distribución, nace con la desregulación, y cuando uno dice va de Córdoba a Panamá, que Panamá conecta con 135 destinos en el mundo, de Lima con 150, de San Pablo con 170 en el mundo, con lo cual no hay un pasajero terminal al hub de distribución, es un pasajero que viajaba, un argentino que viajaba por Aerolíneas, por Austral, por Lann, por Aerosol, por Andes, por la que existiera, viajaba a nuestro hub de distribución natural que es Seiza. ¿Cómo mintieron con la revolución de los aviones? Dijeron, no vas a pasar más por Buenos Aires, no le dijeron vas a hacer punto a punto, hoy hay tres modelos de negocio, está la Legacy, está la Low Cost, y están las punto a punto, lo que hace es Vuelino, y Ben Express, no le dijeron vas a volar punto a punto, no vas a pasar por Buenos Aires, que en honor a la verdad no mintieron, es verdad, no pasan, ahora pasan por Lima, por Santiago, y siguen yendo a Roma, a Frankfurt, a Zurich, o a Madrid, pero pasando por el hub de distribución, con el impacto de empleos directos, indirectos, inducidos y catalíticos, por eso son monstruos, el impacto que ha perdido Seiza al permitir la extranjerización, ese impacto territorial positivo que genera empleo, salud, a las economías, que hablaba Rubel, que nadie podía estar desconectado y jugar en la primera liga, que teníamos en Buenos Aires, lo minimizaron, redujeron el impacto, pero como todavía Aerolínea seguía siendo fuerte, la sacaron de Aeroparque, para dejarle los slots y darle prioridad a las low cost. No para, el ataque a los cielos argentinos es permanente, entonces no solo hay una extranjerización, hay un plan sistemático para que sea muy, muy ineficiente, por eso ponés funcionarios de la TAM a conducir Aerolíneas Argentinas, a diseñar redes y a comercializar. Muchas gracias.